¡Mensajero de remotas tinieblas! El dúbo de las brujas del monte, sombras que se ocultan en la niebla, y noche que cabalga el mar eterno. De la sombría, la llena reina, ángel ha ayudado, no se nos está la verdad. ¡Mensajero de remotas tinieblas! ¡Suscríbete al canal! 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 la bonita son fantasias de todo de la mentira son fantasias y tarde o temprano habrá más rebelión ya se encontró la destrucción una destrucción que creó el hombre tratando de rozar alguna perfección en una perfección material y ama por los ojos de la mentira que olvidaron a su creador que es la única manera de alcanzar la verdad de la verdad que no se encontró cuando me lo buscó enfrentando a los desconocidos más allá de todo a su corazón de su cuenta la liberación la liberación de su corazón ¡Gracias! 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 Las huellas y llenas no encuentras las estrellas, solo ves vacío, a las mentes y a la tierra- Patricio y las luchas no son de subsistir El tiempo ya descubre en horas de dolor Cuando locos niños coman por volar Serán cripturas que no verán el sol Su miedo se despierta sin color a su humanidad El tiempo ya descubre en horas de dolor Como el ave que nace sin nada Como el viento de un sol blanca Como el mundo se amó sin principio ni final Como hace encima la triste humanidad Cuando locos niños coman por volar Serán cripturas que no verán el sol Su miedo se despierta sin color a su humanidad El tiempo ya descubre en horas de dolor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo sin no ser de chévere de los albambianos Son mi favor y me lo llevo Mis caballos corren por los campos Levantando nubes en el cielo Amenazo a las murallas Deslubades atrapas en el tiempo Sinti de todo Hay estudios que repiten Buscas mi tesoro Terminas un día en ti Contándose poderes Ríos de ambiciones Buscas mi tesoro Buscas mi tesoro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no